Hablando de darse, hablando de ayudar, hablando de solidaridad en este mes de agosto, todos los martes ponemos en el aire este ciclo maravilloso de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes de la República Argentina. Y hoy queremos hablar de los derechos de las personas con discapacidad, de la cuestión legal de las personas con discapacidad y los desafíos que enfrentan para que puedan estar en países fuera de su propio territorio. Por eso tenemos el agrado de que en los estudios centrales de Radio María TV contemos con la presencia de Nicolás Colombano, de Florencia Imar y de Jorge Curto. Ellos son integrantes del equipo del consultorio jurídico gratuito Pedro Arrupe de la Universidad Católica de Córdoba. Bienvenidos, ¿cómo están? Nicolás, te saludo. ¿Cómo andamos? Hola Verónica, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, gracias, gracias por estar a llegarte allí a los estudios en Vélez Arfiel. También está Florencia Flor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va Verónica? Un gusto. Bien, muy bien. Un gustazo. Y Jorge, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien. Complacido de estar acá. Gracias. Y agradeciendo anticipadamente el espacio para dar a conocer lo que hacemos. Gracias por el esfuerzo de llegarse hasta allá, al centro de Córdoba, y decir que sí, para que la gente y la comunidad de Radio María TV sepan cómo están trabajando en este sentido. Cuenten, ¿ustedes son abogados? ¿Qué especialidad tienen? ¿Cómo nace esta idea del consultorio gratuito, sobre todo, para nuestros hermanos migrantes? A ver, el inicio de este proyecto, que institucionalmente es un proyecto de responsabilidad social universitaria, formalmente nace en el año 2005, con una resolución del rectorado de la Universidad Católica, y por una iniciativa puntual de la Facultad de Derecho. El tema de la responsabilidad social universitaria nuclea no solo nuestra actividad, sino actualmente 120 proyectos que funcionan en la Universidad Jesuita, y puntualmente en nuestra actividad, enmarcada dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica, está compuesta por docentes, alumnos, egresados, y bueno, es la comunidad de la Universidad, la comunidad vinculada. Nosotros puntualmente, Nicolás y yo, somos abogados de la matrícula, pero junto con 10 abogados más, y otra parte de los integrantes se dedican exclusivamente a la docencia, o son funcionarios judiciales, como es el caso de Florencia. Abarcamos, o todos, digamos, nos desempeñamos en distintos fueros, y la idea es poder brindar un asesoramiento o orientación jurídica a personas, nosotros los llamamos justiciables o consultantes, que tengan dos particularidades, que es dentro de la vulnerabilidad, lo que llamamos un caso de interseccionalidad, que son personas sin recursos económicos y con alguna cuestión puntual dentro de la vulnerabilidad. Vos al inicio de tu programa hiciste discapacidad, esa es una, migrante es otra, pertenencia a alguna comunidad puntual, pobreza, o sea, son varias las causales en que nosotros necesitamos para ofrecer este servicio, la concurrencia de justamente no tener recursos económicos para afrontar los costos de una consulta. y yendo a tu pregunta puntual, ¿cómo nace? Y nace por la orientación que tiene nuestra universidad, o sea, y que tiene que ver con la concepción del rol de las universidades. Y acá cito a alguien que fue rector de la Universidad de Managua, en Nicaragua, que se preguntaba de qué sirve colocar profesionales exitosos en sociedades fracasadas. Entonces, si nosotros pensáramos que la universidad es un espejo, o que la universidad tiene que ver cuáles son las necesidades del mercado, lo que haría es copiar desigualdades. Y en esto, nuestra universidad, tanto en nuestro proyecto como en los otros 120 proyectos vigentes que se encuentran en marcha, lo que tiene claro es que somos profesionales para transformar y comprometernos en la comunidad en la que vivimos. De hecho, no hay profesión que no se vincule con la comunidad. Digamos, nuestra exhortación, invitación, es ser profesionales para hacer un mundo más justo, más humano. Florencia, te pregunto, me dirijo a vos, quizás alguien más quiera aportar, pero ¿por qué motivos una persona en general busca una orientación jurídica? ¿Cuál es la temática que convoca allí? Hay muchas temáticas. Cuando llegamos, a mí lo que me asombra es la diversidad de temáticas, porque si algo tiene el servicio es que ha sabido permanecer en los contextos que necesitan del servicio. O sea, no es que vamos una vez y después no volvemos más por varios meses. Entonces, eso hace que las temáticas sean diferentes. Quizás cuando recién llegamos, la primera temática es la cuestión en un barrio que tiene dificultades para la cuestión de la vivienda, para tener la escritura de la casa. Bueno, es como su primera cuestión, bueno, cómo regularizó los papeles por ahí. Después, cuando uno va conociendo a quienes vienen a las consultas, surgen cuestiones que son más de índole familiar, cuestiones de algún familiar que tiene que ver con jubilación, otro familiar que tiene que ver con discapacidad, con una pensión. Entonces, las temáticas, a medida que nos vamos conociendo, y que en general no es que conocen a todos los del servicio, pero sí la realidad es que al permanecer en esos lugares, al estar constantemente, nosotros tenemos días fijos a los que vamos, a los barrios en los que trabajamos, y después espacios donde la gente puede llegarse a la universidad, entonces es un ida y vuelta. La gente se va abriendo y va encontrando otras problemáticas. Incluso, nos ha pasado muchas veces tener que diferenciar una problemática que nosotros podemos darle un encuadre jurídico, de una problemática que es más bien social y que quizás depende de una derivación a un área administrativa del Estado, y que no tiene que ver con un encuadre jurídico en términos de litigio, de un conflicto que tenga que judicializarse. Bien. Según lo que cuenta en este momento Florencia, Nicolás, ustedes hacen trabajo de campo, ¿van a los barrios? Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros en realidad, un poco el consultorio tiene dos objetivos. Uno de los objetivos es esto que estamos contando, que estamos hablando, que es el colaborar con los migrantes, sobre todo con los migrantes que tienen necesidades económicas y por lo tanto no pueden acceder a un abogado matriculado pagando sus honorarios. Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer es hacer un asesoramiento que pueden causar sus problemas. Obviamente nosotros solo hacemos un asesoramiento hasta el punto de tener que litigar, en el caso de que tengamos que litigar, ahí ya lo que hacemos es derivarlo o a un abogado matriculado a través del colegio de abogados o a las asesorías de tribunales, del Poder Judicial. Ese es uno de los objetivos, el colaborar con, bueno, como decía acá mis colegas, no solo con la comunidad migrante, sino también con todas aquellas personas que tengan necesidades de índole o problemáticas de índole legal. Y el otro objetivo muy importante para la universidad es que los alumnos, sus alumnos puedan hacer prácticas profesionales. Estas prácticas que puedan, como decías vos, yendo más a tu pregunta, el tema del trabajo del campo, puedan trabajar en campo, puedan tener un contacto directo con personas que necesiten de la asistencia jurídica, y bueno, tratar de complementar estos dos objetivos para, bueno, de esa manera tratar de llegar a dar una respuesta acertada o lo más acertada posible, que es lo que nos están solicitando la gente que necesita asesoramiento. Claro, Jorge, puntualmente yéndonos a los hermanos migrantes. ¿Cuáles son las temáticas puntuales? Florencia nos nombró la generalidad, pero ¿cuáles son las temáticas puntuales que el migrante puede traer como conflicto para que ustedes los asesoren y orienten legalmente? Verónica, en esto tengo una aclaración, que es una observación de campo, digamos, de trabajo en territorio y también de migrantes. Las dificultades no discriminan, o sea, hay muchas dificultades que tiene tanto alguien que vive... Son comunes. Claro, sí, hay muchísimas que son comunes, por supuesto, que la comunidad migrante, los hermanos migrantes, hay cuestiones en las que encontramos familiaridad, porque se encuentran ante los mismos obstáculos que un ciudadano, puntualmente en este caso de Córdoba, o digamos, un argentino, y en otros que tiene su especificidad, naturalmente, que tiene que ver con la regularización de su condición en el país. Pero luego hay cuestiones que son comunes, o sea, el tema de... A ver, vivimos en una sociedad en crisis, y esta crisis abarca tanto al sistema de justicia como al sistema de salud. Y para ser claros, la sábana se queda corta, tanto para un migrante como para un ciudadano argentino. Y el empeño, nuestra creatividad, compromiso, competencia, está puesta de la misma forma en las dos situaciones. De hecho, hemos tenido casos calcados que tienen que ver, por ejemplo, con la... que falta de información, ¿no? Con temas de discapacidad. Ahora, recuerdo este desafío, este equipo puntual, Florencia, Nicolás y 10 tutores más, lo hemos asumido en la época de la pandemia. En la época de la pandemia, recuerdo como algo absurdo, el tener que andar renovando un certificado de discapacidad, de una discapacidad que se iba a tener de por vida. Esa dificultad la tenía tanto un migrante como alguien que no lo era. El acceso a una pensión, la dificultad puntual también para el migrante era no saber ni siquiera dónde quedaba el edificio. Con lo cual ahí un equipo de alumnos lo acompañaba, le indicaba. O sea que te diría que la adversidad no hace diferencias. Eso es un... Bueno, y esta otra observación que hacía Florencia también es muy válida. Fuimos como una suerte de hospital de campaña. O sea, primero cuidamos las cuestiones más urgentes y luego empezamos a profundizar y hacer vínculo con migrantes o no migrantes en cuestiones que ya tenían que ver no con lo urgente que podía ser, por ejemplo, una pensión, una cuota alimentaria, el regularizar su situación, sino ya con cuestiones patrimoniales o de lo que nosotros llamamos técnicamente de derecho privado. Chicos, vamos a hacer una primera pausa musical, si quieren, haciendo una referencia global a lo que ustedes están haciendo y cómo están trabajando en equipo, que me parece fabuloso. Y les dejo esta pregunta a los tres, porque siempre se dice de los migrantes, ¿son legales o ilegales cuando ingresan a un país? ¿Es correcto este término? ¿Son legales o ilegales? ¿Qué hace que una persona sea legal en un país y que no? ¿Qué tiene que hacer esa persona para que sea legal, entre comillas? Y si está bien utilizado el término, lo hablamos si quieren después de la música que nos regala Mariana Carranza. Ya venimos. Estamos escuchando al padre Cristóbal Fons. Gracias por esta letra realmente maravillosa. Estamos dialogando en este ciclo de Pastoral de Migrantes e Itinerantes con Nicolás Colombano, con Florencia Imari, Jorge Curto, integrantes del equipo del consultorio jurídico gratuito Pedro Arrupe de la Universidad Católica de Córdoba. Por lo planteado al finalizar el bloque anterior, chicos, cuando alguien nombra la cuestión legal o jurídica, vamos, y en relación a los migrantes, vamos directamente a esta pregunta. Y bueno, entonces, ¿es legal o ilegal? ¿Está en forma legal o ilegal? En tal o cual país, hablando puntualmente de la Argentina, ¿qué es estar legal en un país? ¿Qué es lo que hace que estén ilegales personas que emigran de un país a otro? Sí, Verónica, sí. Nosotros no hablaríamos de estar de manera ilegal o legal. Sí podemos hablar de estar de manera regular o irregular en el país. Justamente, justamente, eso es uno de los puntos en los que trabajamos mucho a través del consultorio jurídico gratuito Pedro Arrupe y a través de la Pastoral Migrantes, de la cual yo también soy voluntario, y trabajamos mucho para lograr que aquellos que están de manera irregular por diversas cuestiones personales, muchas veces, de no haber podido ingresar de manera regular o porque se les ha vencido la residencia, etc. Trabajamos... Uno de los puntos en que más se aboca y trabaja, sobre todo la Pastoral Migrantes, es a través de su equipo de... Tenemos, bueno, dos personas muy importantes en la Pastoral, que son Belén y Natalia, que son trabajadoras sociales y con las cuales hacemos mucho trabajo de campo para ayudar a aquellas personas que tienen alguna dificultad con la documentación y buscar que vuelvan a estar de manera regular si es que en algún momento lo estuvieron en el país y si no, que estén de manera regular por primera vez. Así que, diste la tecla en ese sentido porque es una de las cuestiones que más se trabaja. ¿Y de qué manera uno puede llegar a estar regular y qué implica estar irregular? El que quiera contestarme. Bueno, continúo. Sigo. Bueno, mira, en realidad, todo lo que es la parte de documentación para poder estar regular, más que legal, es una cuestión más que nada administrativa de todo lo que es el procedimiento administrativo que hay que realizar en migraciones para poder regularizar la situación y eso la Pastoral lo maneja, como te decía recién, a través de dos trabajadoras sociales que son especialistas en el tema. Por eso no quiero entrar en el detalle de cuáles son los pasos a seguir, pero sí te puedo decir que se trabaja y se trabaja obteniendo muy buenos resultados. Verónica, aclaro que tanto la Pastoral como el Servicio Jesuita a Migrantes tienen un vínculo, como nosotros lo denominamos socios externos, con el Servicio Jurídico Pedro Arrupe, lo que hace que ellos nos deriven consultas o nosotros consultemos con ellos para obtener la regularidad de migrantes. Igual me gustaría aclarar algo, que vos nos diste pie, cuando decís, ¿es legal o ilegal? Y esa pregunta sobre lo que es legal e ilegal tiene que ver con la concepción que nosotros, nosotros, digo, la Compañía de Jesús, la Universidad Católica, tiene en relación al derecho, o sea, que es una orientación justnaturalista. Cuando una norma es legal y ilegal, y para nosotros estamos convencidos que es así, nosotros luchamos por el derecho, pero si, como decía Couture, pero si un día está en pugna el derecho con la justicia, íbamos a luchar por la justicia, no por el derecho. Y también es para nosotros inspirador, y por eso nuestro servicio lleva la denominación de Pedro Arrupe, el movimiento o su obra, que tuvo que ver justamente con el servicio jesuita refugiados. De hecho, él tiene una frase para nosotros muy motivadora, que tiene que ver con migrantes, y que es muy gráfica, que es abrazar la diversidad en una realidad multiforme, y que describe, creo, y sintetiza de la mejor manera nuestro trabajo vinculado con estos dos socios externos. Bien, qué bueno. Flor, ¿qué es la residencia? ¿Cómo se obtiene una residencia en un país? Bueno, eso se lo voy a dejar a Nico, que es el que más sabe. Sí. Ah, bueno, adelante, Nico. Mira, en realidad lo que se busca con la residencia es esto, que los migrantes puedan estar de manera regular en el país. ¿Para qué se necesita la residencia? Bueno, para poder ejercer ciertos derechos que si no la tienen, o todavía no la tienen, puedan ejercerlos. Esta residencia, como te dije hace un rato, yo no soy especialista en el tema, pero esta residencia tiene varios pasos en la obtención de esta residencia. Primero te otorgan una residencia transitoria, con la cual podés ejercer ciertos derechos, y pasas a tener también ciertas obligaciones en el país, y luego de cumplir con ciertos requisitos, y de un determinado tiempo se te podés obtener, o te pueden otorgar la residencia permanente. De todos modos sería... Es una ignorancia y por ahí la pregunta un poco simplista en este sentido, pero la residencia es un carnet, es un papel, ¿dónde se requiere la presentación de esa residencia? Si es cuando van a encontrar o buscar un trabajo, mejor dicho, algún empleo, ¿dónde se la piden a la persona? Verónica, disculpa que interrumpa, aclaro algo, nosotros en el servicio jurídico de la Universidad Católica, abarcamos todas las áreas, pero nuestra especialidad puntual no es el tema migratorio, sino que el tema migratorio lo abordamos a través de este socio externo que representa a Nicolás. La especialidad de Florencia tiene que ver con cuestiones de derecho público, como son familia y violencia. Por ahí, para sumar a esto que dice Jorge, muchas veces ser migrante o no es una sola vulnerabilidad. Y cuando empezó a hablar Jordi decía, bueno, esto de la interseccionalidad, para hacerlo gráfico sería como las capas de una cebolla. Entonces vamos sacando distintas capas, ser migrante, ser mujer, ser mujer víctima de violencia, ser mujer víctima de violencia niña, o sea, menor de 18 años. Entonces, la posibilidad que nos da el servicio es como ver, como si fuésemos en un dron, ¿no?, las dificultades de los migrantes. Y en el caso puntual que exista una dificultad con la residencia, una dificultad con la regularización de su situación en el país, la derivamos a la pastoral migrante, donde están estas trabajadoras sociales que pueden acompañar. Se lo preguntaba porque no, la verdad que no tenía idea y seguramente muchos se preguntarán, pero ¿cómo determina la residencia? ¿Tienen un documento aparte? Sí, claro, no, 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 te dan un... Quizás la sabían, me la podían contestar en el sentido sencillo de la palabra, me decían si es un carnet que lo presentan cuando van a buscar trabajo, para saber un poquito más de la realidad cotidiana de aquel que busca la residencia y que necesita esa documentación, ¿no? Sí, a partir de que la residencia, a partir de que te dan la residencia, que es un poco lo que vos preguntás, como te digo, más allá de no ser nosotros los especialistas, a partir de que te dan la residencia vos podés, o el migrante puede ejercer derechos, ciertos derechos, como por ejemplo el que vos mencionabas recién, el derecho a trabajar. Esto no quiere decir, y es muy importante aclararlo, porque muchas veces vos empezaste hablando de, por ejemplo, esto de ser migrante, si se puede hablar de una condición legal o ilegal. Bueno, justamente esas palabras son las que muchas veces traen miedo al migrante, y por ese miedo a creer que está de una manera ilegal en el país, no solicite que se le reconozcan sus derechos. Debemos dejar bien claro que un migrante, por más que inclusive no tenga residencia, si por ejemplo está desarrollando, está ejerciendo un trabajo en nuestro país, a partir del momento en que ejerce ese trabajo, nacen derechos para ese migrante, más allá de que tenga o no tenga la residencia. Por eso es bueno saber, es muy importante que los migrantes obtengan la residencia, pero también es importante aclarar que tengan o no tengan la residencia, los migrantes tienen derechos en nuestro país, y es una obligación nuestra hacerles conocer ese derecho, y es un poco nuestro trabajo también, ¿no? Así es. Flor, hablabas de diversas circunstancias, vos sabés, y tanto también Nicolás como Jorge, en este espacio escuchamos el testimonio de muchos migrantes, cuando ha comenzado el ciclo, es un programa netamente también testimonial para ver la llegada, la estadía y los pormenores que han pasado hasta llegar a nuestro país. Y muchos de ellos nos han contado situaciones de este estilo, de discriminación, de violencia, de explotación. ¿Cómo abordan estas temáticas cuando se enfrentan a ellas en el trabajo de campo o cuando se los cuentan a algunos que van a acudir a su ayuda? Así es. Y agregaría muchas veces, en los migrantes pasa de la fragmentación familiar, ¿no? Que muchos se vuelven y otros quedan. La dinámica del servicio es la posibilidad de que haya un abogado matriculado y los estudiantes escuchando la situación problemática que la persona, que nosotros le denominamos consultante, puede expresar en ese momento. Esa es como la reunión que tenemos donde nosotros le pedimos autorización y obviamente está de por medio del secreto profesional para que los estudiantes puedan escuchar lo que esta persona relata. Después hacemos una parte de trabajo interno, que es el encuadre jurídico de esa situación, que a veces tiene y a veces no tiene encuadre jurídico. Ya te voy a contar una anécdota. Y después hacemos una devolución. Si es un tema sencillo, se puede hacer todo ese proceso en el mismo día. Y si es un tema más complejo, hacemos el encuadre jurídico y volvemos a la persona consultante. Ya sea que sea en el barrio o que haya venido a nuestro consultorio dentro del campus de la UCC. Por ejemplo, una de nuestras consultantes, habíamos abordado una cuestión para regularizar la situación de su casa. Ella tenía boleto de compra-venta. A partir de nuestro primer trabajo, pudo tener su escritura pública. Y nos preguntaba, tenía 11 hijos, y nos preguntaba, bueno, yo ahora quiero saber, porque con mis hijos no me llevo bien, con algunos sí, con algunos no. Con la mayoría se llevaba bien, con esos 11 hijos, pero con una parte no, y entre ellos había mucho conflicto. Entonces, esto es lo único que tengo yo. Esta es mi casa, una casa chiquita, no era una casa muy grande. Yo quiero saber cómo puedo hacer para que cuando yo me muera, mis hijos no se peleen por la casa. Y la verdad es que eso no tiene una respuesta jurídica. Es una respuesta social que le podemos dar, pero no podemos asegurarle que tras su fallecimiento, sus hijos no se van a pelear por la casa. Pero sí escuchamos como estas cuestiones que cuando uno empieza a estar en el territorio y cuando empieza a vincularse, se plantean cuestiones que tienen que ver mucho más con lo social, porque también la persona se abre más hacia lo que pasa dentro de la casa. Claro, claro. Puntualmente hubo un testimonio, chicos, que hablaban de explotación laboral, no solamente de discriminación, sino, bueno, vos por ser migrante, te pago dos mangos, ¿sí?, en criollo, para que se entienda, y aceptalo porque si no, no tenés otra salida, había, bueno, una explotación también en el nivel psicológico. Pero, ¿cómo se defiende la persona? Y en general, ¿dónde recurre? Ustedes están allí en Córdoba, ¿no? Pero en general, cuando hay un maltrato y además una explotación laboral en este sentido, simplemente por ser migrante, ¿dónde la persona tiene que recurrir? En general, nos están escuchando en todo el país. Bueno, a ver, la primera etapa es la de saber con qué derechos, con qué herramienta cuenta, qué encuadre jurídico, qué orientación se le da, para saber qué derecho tiene ese migrante. Esa situación se nos dio repetidas veces, porque podía ser mano de obra siguiendo tu misma línea de expresión. De expresión. Sí, mano de obra barata. Y una observación frecuente fue que justamente esa mano de obra barata estaba sobrecalificada. Hemos visto un gerente de un banco, una psicopedagoga, un profesor de educación física, empleados en el mercado de abasto o en un servicio de catering, con una rotación que decía, bueno, usted no tiene continuidad y una serie de rebusques o trampas para no reconocer un vínculo laboral. Entonces, nosotros lo que hacemos en ese caso es decir, mire, usted tiene determinada situación, tiene derecho, tiene posibilidades y ahí lo que hacemos es lo que se llama una derivación responsable, porque no tenemos habilitación para patrocinar. Y ahí lo que se exige es una respuesta jurisdiccional, o sea, de los tribunales. Y se lo deriva y se lo acompaña, y nos aseguramos que consiga un turno, en las asesorías letradas de la especialidad que corresponda, sea familia, sea laboral, sea civil, penal, bueno, los distintos fueros. Y eso, Verónica, nos pasa tanto con migrantes como con ciudadanos argentinos. Claro, claro. Chicos, vamos a hacer una última pausa. Hay algunos mensajes por aquí preguntando sobre situaciones y generalidades. Sabemos que ustedes no van a hacer ninguna consulta puntual o responder ninguna pregunta puntual, porque no es un consultorio virtual este, pero sí algunas generalidades que la gente se está preguntando también, al 351-871-593. Anticipamos que tampoco hay un teléfono, si no hay que llenar un formulario, que lo vamos a dejar en producción para que quienes estén interesados puedan llamar. Verónica, disculpame, vamos a dejar una dirección web donde está el correo electrónico de nuestro servicio jurídico, donde simplemente dejando los datos, nosotros los llamamos. Excelente noticia. Vamos hacia allá, lápiz y papel, los que quieran anotar y estén interesados, y los que quieran llamarnos, también comuníquense con nosotros, ya venimos. Lo de la Pastoral de Inmigrantes e Itinerantes, con Nicolás Colombano, Florencia y Mari Jorge Curto, ellos son integrantes del equipo del consultorio jurídico gratuito, Pedro Arrupe, de la Universidad Católica de Córdoba, la UCC. Chicos, hay preguntas, recuerden las personas que nos están sintonizando, quizás haya preguntas que se puedan responder en profundidad, otras no, pero bueno, vamos a formularlas en su totalidad para que no se queden afuera. Cecilia, desde WhatsApp, está preguntando si para anotar a los niños hijos de inmigrantes en las escuelas, ¿qué papeles se pide? O sea, si falta, por ejemplo, dice Ceci, la residencia. Sí, bueno, ahí a Cecilia lo que le vamos a decir es que se comunique, a través de nosotros vamos a pasar un formulario, que es un formulario de la Universidad Católica de Córdoba, de la Facultad de Derecho, que es para que todos aquellos que tengan consultas en particular sobre especialidades, con todo gusto se la contestaría, pero la verdad desconozco. Entonces, de esa manera a nosotros nos va a llegar su consulta, ahí en ese formulario ella va a tener que poner su contacto, su número de teléfono, y nos vamos a poder comunicar con ella ya con un especialista, un abogado que sea especialista en el tema y le pueda contestar. Y si no es un abogado, va a ser alguna de las dos trabajadoras sociales que son voluntarias de la Pastoral de Migrantes, Belén o Natalia, que son especialistas en el tema y van a poder darle una respuesta más acertada que lo que le podemos llegar a decir nosotros. La dirección de correo para que tomen nota, igual la dejamos en producción para que ustedes después la pongan, es serviciojurídico.derecho.uc.edu.ar. Escribiendo esa dirección de correo, nos ponemos en contacto y de cumplir con los requisitos de admisión de un consultante, le damos un turno y un lugar de reunión. Me está faltando un arroba acá, puede ser, porque yo tengo serviciojurídico.derecho.uc.edu.ar. Sí, el arroba entre derecho y ucc. Es serviciojurídico.derecho.uc.edu.ar. Ah, perfecto. Ahora está bien completito. Se lo paso después a Mariana Carranza para que a la vez tengamos en producción este punto, este dato para todos aquellos que quieran consultar. Bien, otro mensaje. ¿Te interrumpo? Sí, a ver, algo más. Sí, te interrumpo. Otro tema también a tener en cuenta, el no menor, es que el consultorio jurídico gratuito lo que busca es, como decía, cuando hablaba yo un poco de los objetivos, uno de los objetivos va a ayudar a aquellas personas que no tienen medios económicos. Por lo tanto, cuando vean el formulario van a ver que uno de los requisitos es ese, es una declaración jurada por la cual dicen que no tienen medios económicos. Esto es una cuestión de que nosotros tenemos que respetar ciertas normas y, bueno, tenemos obviamente un convenio con el colegio de abogados por el cual no podemos dar asesoramiento a aquellas personas que sí pueden costearse un abogado matriculado. O sea que no es una falta de voluntad, sino que es para que sepan un poco porque necesitamos seguir esa vía de que lleguen en el formulario y de esa manera poder evacuar las consultas. Excelente, excelente aclaración. Mirta está preguntando, ¿puede la policía en Argentina arrestar a un migrante por estar irregular? A ver, te volvemos a reiterar, Verónica, nosotros no somos especialistas, pero voy a responder desde el absoluto sentido común. Para mí no, salvo un caso que esté cometiendo un delito, en eso no hay diferencia. Pero eso tiene que ver con una política de Estado. De hecho, por ejemplo, en la casuística de los últimos cuatro años no conocemos ningún hecho de una detención por estar irregular. Como sí puede pasar en otros países, ¿no? Por eso lo habrá preguntado. Sí, ese es un dato sociológico, digamos, que tiene que ver con la política de cada gobierno. Nosotros no tenemos conocimiento en nuestras consultas de arrestos por ser un ciudadano en Estado irregular. Eso es totalmente correcto lo que dice Jorge. Y esto va de la mano un poco con esto del miedo, del miedo del migrante a hacer respetar sus derechos. Y va un poco de la mano con lo que vos preguntabas hace un rato de la explotación laboral, por ejemplo. Muchas veces el migrante, por este miedo a que lo deporten, lo saquen del país, no hace valer, no hace respetar sus derechos. Entonces, ahí está un poco, sí, el trabajo nuestro, tanto del consultorio como de la misma Pastoral de Migrantes, de hacerles conocer, de difundir los derechos. Es más, la Pastoral de Migrantes tiene uno de sus departamentos, está vinculado con esto de la formación. Y la formación a todos los niveles. No solo de los migrantes, sino de los formadores comunitarios que tienen una llegada directa y un contacto permanente con los migrantes. Entonces, es un poco esto, es un poco hacerles conocer sus derechos y hacerles saber que por temor no dejen de reclamar por sus derechos y no dejen de ejercer sus derechos. Así es. Bueno, Marcelo está preguntando, dice, pregunto a los tres profesionales que estoy viendo en el aire en Radio María TV, si en general en la Argentina se hace justicia con los migrantes en relación a derechos vulnerados. ¿Hay un buen cauce de esas cuestiones que uno reclama, la persona reclama? ¿Se hace justicia en definitiva, chicos? ¿Sí o no? Nosotros, yo trabajé mucho tiempo en una asesoría letrada y no diferenciábamos entre migrantes y no migrantes a la hora de otorgar. Lo que se hacía era igual que en el servicio la declaración jurada, que si la superaba no podíamos atenderlo porque podía costearse un abogado particular. Así que hacer justicia es un concepto súper amplio. Muy amplio. Sí, muy amplio. Y depende de qué lado estamos, que es justicia, ¿no? Pero sí poder decirle que hay mucha gente en Argentina que puede acompañar ese reclamo de derechos. Incluso antes de que lo haga, para esto de conocer los derechos. Y después, durante el reclamo, también hay mucha gente, muchos profesionales, que no se trata solo de abogados, porque como decíamos antes, hay problemas que son de tinte social y que necesitamos trabajadores sociales, necesitamos educadores, necesitamos psicólogos. La respuesta sería que sí, porque hasta de una interpretación convencional y constitucional, estamos obligados a decir que sí. Y si no se hace justicia en alguna instancia, habrá que apelar a una instancia superior hasta que se reconozca. Porque justamente una persona migrante está en una situación de vulnerabilidad. Y eso está reconocido e incorporado por nuestra Constitución Nacional. O sea que, Verónica, la respuesta es que sí. Bien. En estos últimos minutos que nos quedan, me gustaría preguntarles a nivel personal a cada uno de ustedes, ¿qué les ha dejado este servicio? Gratuito, para hermanos que lo están necesitando. Trabajos de campo, tiempo invertido, tiempo dado, tiempo donado. ¿Qué significa para ustedes pertenecer a este servicio en particular? Quien quiera comenzar. Flor. Bueno. Para mí fue un volver a la facultad en primer momento. Yo soy egresada de la Universidad Católica. Una vez que egresé, hice mi carrera, empecé a trabajar en el Poder Judicial de la provincia, daba clases en una escuela, y fue un volver a encontrarme con la universidad. Y yo siento, y siempre lo digo, porque además lo veo en mis estudiantes, que nadie sale igual después de pasar por el servicio. Pero no solamente en lo académico, sino también en lo humano, en lo personal. Uno ve realidades que quizás en otros espacios no se los cruzaría, no lo encontraría. Y además, esto que yo mencionaba al principio de permanecer en los lugares y de volver permanentemente, hace que uno también vea cómo ese aporte, ese granito de arena que hizo en esos lugares, bueno, hizo una playa, ¿no? Así que creo que es esto, es un salir transformado y un volver al encuentro. Bueno, a mí no me gusta ser autorreferencial, pero como la pregunta es personal, en lo que a mí respecta, me ha permitido revivir la vocación de abogado. Nosotros en la profesión liberal, que es el modo en que yo ejerzo, estoy mucho tiempo solo. Y el poder dedicar tiempo a esta actividad compartida con egresados, profesores, alumnos y autoridades, reafirma la vocación. Y el poder encontrarle una vuelta, o componer un conflicto, genera una sensación de satisfacción en lo personal, podría decir intransferible, como una experiencia intransferible. A mí me da, sinceramente, mucha gratificación, me genera mucha gratificación cuando una situación se revierte. Nosotros los abogados, por esencia, somos seres peleadores, contradictores, y el estar en una posición en la que una persona acude con, para ponerlo gráficamente, una mochila que lo está asfixiando y poder hacernos cargo de eso y quitarle un peso, es realmente movilizador. Y poder contagiarlo a los alumnos también. Y eso genera una sinergia y un trabajo que tiene mucho que ver con lo que es la dinámica del método pedagógico del servicio, que está más vinculado no tanto con la ley de ética, tal código, tal ley, sino la forma de proceder, Ignaciana. Y eso es lo que tratamos de contagiar, y eso es lo que nos genera a nosotros gratificación. Gracias, Jorge. Nico. Bueno, a mí en realidad me hace muy feliz poder participar porque cumple como dos necesidades, vos dijiste que era una pregunta personal y cumple dos, llena dos necesidades. Una es poder ejercer una vocación, que es mi vocación docente, tratando de transmitirle a los alumnos lo que uno sabe y tratando de acompañarlos a aprender a aquello que incluso uno no sabe y va aprendiendo a la par de ellos. Y otra necesidad es la necesidad de poder estar en contacto con aquellos que necesitan de la ayuda, de la ayuda profesional, en este caso de uno, y poder devolver un poco todo aquello que tanto la sociedad como la universidad en particular nos brindó cuando éramos más jóvenes. Qué lindo, che. Bueno, que se sigan llenando esos corazones tan lindos que tienen, además, que ya se nota que son muy profesionales los tres, pero bueno, que Dios bendiga esa tarea tan de entrega que están haciendo en este tiempo, junto con un gran equipo que se vislumbra también detrás de ustedes. Así que gracias a los tres por haber dicho que sí, para reflejar un poquito de lo que están realizando en este sentido en el servicio. Y voy a recordar el modo de contacto que tienen con este servicio, es serviciojuridico.derecho.arroba.ucc.edu.ar. Allí Mariana Carranza lo está poniendo al aire, ¿eh? Serviciojuridico.derecho.arroba.ucc.edu.ar. Muchísimas gracias de nuevo, chicos. Gracias, Verónica. Un gusto.